Cuando tenía 54 años de edad, se volvió padre por tercera vez y fue con una mujer de 35 años, la hermosa modelo venezolana Ruby Cardoso. Ian Strickler Cardoso, nacería el 18 de enero del año 2017. Y es que a Guillermo René Strickler sende. Todo el mundo en Latinoamérica lo recuerda porque fue el compañero de Adela Noriega en aquella telenovela del año 98, El Privilegio de Amar, donde él haría el papel de Víctor Manuel Duval, convirtiéndose así por aquel entonces en todo un señor galán de telenovelas que impactaba a sus fans, especialmente a finales de los años 90. El actor argentino se convertiría en uno de los favoritos de la pantalla chica por aquel entonces. Hoy, a sus más de 58 años y llegando a los 60, aunque le falta un año, para muchos todavía conserva su galanura. Siempre y aún lleva un estilo de vida sano y relajado, lejos del escrutinio público. Reconocido por producciones tan importantes como Corazón Indomable, Amor Bravío. El Privilegio de Amar, por supuesto, con Adela Noriega. En Ramona también lo recuerdan. En Amigas y Rivales. O en Mujer Bonita. Y por supuesto, Destilando Amor. Y es que su personaje, o su manera de actuar en sus personajes, han sido tan versátiles, que tan bien es recordado por telenovelas infantiles y juveniles, en las cuales participó, como de pocas pulgas. Sueños y caramelos. Y por supuesto, atrévete a soñar, logrando conmover con su gran carisma al público. Sí, siempre es el tipo comprensivo, que escucha a los personajes y les brinda todo su cariño. Y el público dice, ¡Wow! Conocería a Rubi Cardoso, una hermosa modelo y actriz venezolana, en el año 2013, y se enamoraría perdidamente de él. Atrás quedaría Patricia Rangel, que fue su mujer por más de 20 años, y que engendró dos hijos con ella. A Yannick y a Andrik. Yannick está rayando los 30 años, y es arquitecto. Mientras que su otro hijo, Andrik, le encanta la cocina, y estudió gastronomía. Y su último hijo, el pequeño Ian. Irónicamente, llegó a México como modelo, y no como actor en 1987. Pero, indudablemente, México es la puerta, y le abrió sus puertas. Se considera más mexicano que nadie. Pues claro, si te ha ido bien. Sin duda alguna, René Strickler, es un personaje que aún se conserva en el imaginario popular, como uno de los grandes galanes de los 90. Así que por eso, te lo traímos hoy. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like. Y gracias. René Guillermo Strickler Sender, es un actor argentino nacido en Córdoba, un 20 de octubre de 1962. Llegaría en 1987 a México, con solo 25 años. Antes de inclinarse al mundo del espectáculo, empezaría como modelo. Y es conocido en la actualidad por sus múltiples facetas en las telenovelas, teniendo como mentor al actor y director Sergio Jiménez, quien lo motivó a seguir la carrera de actuación y abandonar el modelaje. A comienzos de los años 90, se enamoraría de Patricia Rangel, una hermosa chica en la Ciudad de México. Producto de esa relación nacería Janik, quien tiene prácticamente 29 años. Y un año después nacería Andrik. Y si bien Strickler se encuentra en una nueva relación y con una nueva familia, para nada ha perdido la cercanía y el contacto con sus hijos mayores. Janik es arquitecto y le encanta viajar. Aquí una fotografía en China. Mientras que Andrik, el segundo hijo del matrimonio, también vive en México y se ha dedicado profesionalmente a la gastronomía. Parece que se le da bien, pues comparte unos platos en sus redes sociales espectaculares. Y también ha mostrado fotos donde viaja con su novia. Y no podemos olvidar al pequeño Ian, fruto de su reciente relación amorosa. Los dos hermanos mayores aman mucho al pequeño. Incluso visitan a su padre en su casa y juegan con su hermanito menor. Aunque la relación de Strickler con su actual mujer Rubi Cardoso no es tan convencional que digamos. Porque él, Strickler, le lleva 19 años de diferencia a Cardoso, a Rubi Cardoso. Sin embargo, esta no es la primera relación de la hermosa chica de Rubi Cardoso. No, Rubi es madre de una niña. Cardoso tiene una hija llamada Jade. Ella se la pasan tomándose selfies y la venezolana las comparte con orgullo en sus redes sociales. Cuando salen en auto, la actriz aprovecha los semáforos para besar a su hija y cantar a dúo. Y a pesar de que no tenga tanto renombre en el mundo del espectáculo, Rubi Cardoso es una reconocidísima actriz en su país natal Venezuela. Allá actuó en varias telenovelas como Carita Pintada y Un Camino Hacia el Destino. En su página de Instagram, reza una frase que al final dice, venezolana con corazón mexicano. Y es que esta pareja es una pareja en el buen sentido de la palabra. Pues, trabajaron juntos en una telenovela, en Un Camino Hacia el Destino. Strickler actuaría en la novela junto a su amada, haciendo el papel de Luis Montero. Strickler diría, ella es divorciada. Y por supuesto, él también. Y quizá algún día decidan casarse. Sin duda alguna, el tipo se encuentra feliz en la actualidad, con su tercer hijo y con su joven esposa. Feliz y arrullado. Él dice que no se cambia por nada. En la actualidad, ella tiene 40 años. Y él, y él, en octubre del 2021, cumplirá los 59 años. Casi llegando a los 60. Entre sus tres novelas más recordadas, se encuentran, alguna vez tendremos alas del 97, donde hizo de Ignacio Najera. Y en Sintí del 97, como Luis David Luján. Y como olvidar el privilegio de amar. Al igual, que Corazón Indomable del año 2013. O Yo amo a Juan Querendón, del año 2007. O Mariana de la Noche, como el doctor Camilo Guerrero. Su última telenovela en la cual participó fue, Soltero con Hijas, del año 2019. Como Juventino Juve del Paso. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gracias. Gracias.